Alguna explicación lógica, pero no simplemente dejamos que sea un rival que me padece por mucho mal el partido que tuvimos, la gancha que tuvimos bajo nuestras condiciones y no aprendemos de la experiencia en partidos pasados, entonces culpables todos, culpables porque no pudimos retornar un partido que no es que no es de coche, 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 pero así lo teníamos combinado. Entonces ya se hará un autoanálisis y obviamente colectivo en estos días y seguir trabajando, es lo que se puede hacer. ¿Tú en lo personal te tiraste un muy buen partido o lastima que no se llegue a los octavos? Sí, uno toca siempre dar su máximo esfuerzo, así como yo me equivoqué en los partidos anteriormente, con Fuguay a lo mejor tuve la oportunidad de estar un poquito más a regular y siempre los goles se dan a los segundos en última línea, ¿por qué? Porque al final de cuentas, bueno, somos los últimos jugadores antes de recibir un gol y por su fortuna, no sé si el final fue, también un buen gol de Cejas, el segundo, bueno, como era un contrato difícil a veces, es mejor poder resolver, pero sé seguir trabajando, seguir corrigiendo muchas cosas, este equipo tiene con qué, tiene posibilidades de poder venir al fútbol, pero de repente se nos olvida por confianza o por existencia de confianza, entonces es una buena idea. que se ha completado otra vez y seguir trabajando. ¿Duele mucho perder así? Sí, 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 duele porque, bueno, sin demeritar a Morelia, que fue un equipo, una gran institución a la que yo aprecio, me parece que hoy somos superiores por mucho tiempo del partido, ellos se encontraron en menos de 5 minutos el 2-1, y bueno, y el penal, pues bueno, no alcanzó a vivir la jugada, pero ya está, o sea, fue un 3-2 muy doloroso que se nos hace perder la efectividad, que no podemos ser, este, los poderos en casa y fuera estar ganando sus patalones, entonces hay que seguir trabajando y ser mi otro tipo de profesión. Gracias. Gracias.